Si agarramos un mapa de cualquier ciudad del mundo, podemos armar un grafo que lo represente. Para eso ponemos un nodo en cada una de las esquinas de la ciudad y ponemos una arista dirigida por cada calle que conecte dos esquinas. Como las aristas representan a las calles, cada arista tiene que guardar la velocidad máxima a la que se puede transitar y la longitud de la calle a la que representa. Y bueno, esto lo hice a mano para toda la capital federal. Iba a hacerlo para toda la Argentina, pero iba a tardar muchísimo tiempo. No, mentira. Claramente no hace falta que hagamos esto a mano. La biblioteca de Python OSMNX te permite cargar la región que vos quieras de OpenStreetMaps en forma de grafo. En particular te crea un objeto multigrafo que es de otra biblioteca de Python que se llama NetworkX, que justamente es para análisis de redes. Teniendo estos grafos de mapas, podemos correr cualquiera de los algoritmos clásicos de grafos que ya todos conocemos. Hoy me interesa simular algoritmos de caminos mínimos y para no hacer el video tan denso vamos a comparar dos algoritmos. Primero, el algoritmo de Dijkstra, que como pesos de las aristas vamos a usar el largo de la calle dividido la velocidad máxima a la que se puede ir. Y segundo, el algoritmo A estrella, que como heurística vamos a usar la distancia euclidiana al origen más la distancia euclidiana al destino. Sin dar más vueltas, elijamos dos puntos random en el mapa y veamos la ejecución de los dos algoritmos. Música 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 Como ven, la cantidad de iteraciones del algoritmo de Dijkstra es 13 veces más que la de A estrella, lo cual tiene bastante sentido, porque el algoritmo A estrella tiene esta heurística de minimizar la distancia al destino para que cada vez se vaya acercando más, y también minimizar la distancia al origen para que no se pierda por cualquier otro lado, entonces como que va más directamente al destino. En cambio, el algoritmo de Dijkstra no tiene ninguna información del destino, entonces simplemente va explorando las aristas de la forma que ya conocemos, hasta que por casualidad, porque eventualmente va a recorrer todos los nodos, llega al destino. Música Pero ¿por qué querríamos usar Dijkstra si tenemos A estrella que tardó 13 veces menos? Porque el algoritmo de Dijkstra te garantiza que el camino que encuentra es el camino mínimo. En nuestro caso, usamos como pesos el tiempo, entonces nos garantiza que el camino que encuentra es el camino más rápido de todos. En cambio, si usábamos como peso el largo en kilómetros, el algoritmo de Dijkstra nos garantiza que el camino que encuentra es el camino más corto en distancia, que no necesariamente es el camino más rápido, como en este caso, que el que encontró A estrella es más corto, pero como se puede ir a más velocidad por el que encontró Dijkstra, termina siendo más rápido este último. Entonces, el algoritmo de Dijkstra tarda muchísimo más, pero encuentra el camino óptimo. Y el algoritmo A estrella, al tener esta heurística de la distancia euclidiana, encuentra un camino muchísimo más rápido, y los caminos que encuentran suelen ser buenos, pero subóptimos. Además, Dijkstra no encuentra solo el camino óptimo al destino, sino que también calcula el camino mínimo a todos los nodos intermedios que terminó de procesar durante la ejecución del algoritmo. Si yo ahora agrego estos tres nodos, que ya fueron procesados, no hace falta correr el algoritmo de vuelta ni nada, ya nos calculó el camino mínimo a todos ellos, podemos directamente reconstruir estos caminos. Para este segundo experimento, a cada calle le puse un contador, después corrida extra un montón de veces, y cuando una calle aparecía en un camino mínimo, le sumaba uno a su contador. Entonces nos queda este mapa de calor con las calles que más se van usando, mientras más clara es quien más usó. Como ven acá, y como era de esperar, Dijkstra converge a dejar pintadas todas las avenidas y las autopistas, porque te sirven para llegar más rápido, entonces son las que más veces aparecen en caminos mínimos. Después corrí este mismo experimento con A estrella, que no tiene en cuenta que desviarse un poco a una avenida o a una autopista para poder ir más rápido puede terminar siendo mejor, sino que intenta a toda costa acercarse al destino sin desviarse mucho del origen. Y por eso nos queda este mapa de calor todo desprolijo, donde están básicamente todas las calles prendidas. Porque si una calle te acerca al destino, la va a preferir antes que otra calle que te aleja del destino, pero te acerca a una avenida. Es como una decisión más golosa, de beneficio inmediato. En cambio, Dijkstra sí encuentra esos caminos, que no te dan beneficio inmediato, pero sí te dan beneficio a largo plazo. Medio filosófico eso, ¿no? O capaz estoy medio loco, después de ver gráficos de mapas durante 5 horas. Veamos un par de simulaciones más, simplemente por el placer visual, porque la conclusión es la misma que vimos al principio. Subtitulado por Jnkoil. Bueno, espero que les haya gustado este video, un poco distinto a lo que suelo subir porque fue súper improvisado. Estaba acá el pedo haciendo estas animaciones por diversión y dije, che, quedaron muy lindas, debería compartirlas. Y en base a eso armé este video. Muchas gracias a los que llegaron hasta acá y nos vemos la próxima.